...estamos en el día 1B... ...de este circuito nacional de póker internacional... ...que se juega en el casino de Estoril... ...Portugal, aquí en nuestro país vecino... ...ambientazo hoy en la Poker Room... ...un poquito por debajo de las expectativas... ...al inicio de este día... ...pero son 85 jugadores... ...en el momento en que iniciamos... ...esta segunda jornada del evento principal... ...y dentro de un ratito empezaremos el evento paralelo... ...del 2LIFE, el 2VIDA... ...con nuestra asociación benéfica Play2Care... ...muchas cosas tienen que suceder todavía... ...para llegar al objetivo que habíamos trazado... ...al inicio de este torneo... ...250, 300 jugadores era nuestra previsión... ...cuando empezamos la visita... ...al casino de Estoril, estamos en ello... ...todavía quedan muchos niveles por delante... ...en esta segunda jornada... ...si aún no te has decidido a venir... ...ya sabes, estamos aquí... ...en el casino de Estoril... ...todavía tienes todo el día de hoy... ...para hacer tu registro... ...incluso el primer nivel de mañana... ...con muchas ciegas por delante... ...es una gran estructura... ...quizás de las mejores que puedas... ...jugar en Europa... ...te seguimos contando... ...todo lo que pasa aquí... ...en el casino de Estoril... ...ya que no podemos hacerlo... ...vía blog... ...porque no nos permiten hacer... ...ni fotos, ni vídeos de la sala... ...por la ley de juego en el país... ...te lo contamos todo... ...en nuestro Twitter oficial... ...y en nuestro Facebook... ...puedes seguir a los jugadores del Team Pro... ...hoy tenemos como Bonti... ...a José Luis Urrutia... ...ahí tenemos al Pamplonica... ...dando caña en las mesas... ...y dentro de un rato... ...llegará otro de nuestros Bontis... ...el jugador local... ...Claudio Coelho... ...seguro que ambos te irán contando... ...todo lo que pasa en las mesas... ...en sus cuentas oficiales de Twitter... ...y de Facebook... ...lo demás... ...lo puedes seguir aquí... ...en circuitonacionaldepóquer.com... ...tú recuerda... ...los habrá mejores... ...los habrá parecidos... ...pero seguro que no encontrarás... ...uno igual que este... ...de jugadores... ...para jugadores... ...somos... ...el Circuito Nacional de Póquer... ...el Circuito Nacional de Póquer...